¿Qué tal amigos? Buenos días, les habla su amigo Raúl Bernal, con el gusto de siempre a través de este medio, me encuentro aquí en mi casa con mi mamá, de vacaciones. Hola mamá, ¿cómo estás? Muy bien hijo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí no estamos en mi casita, mi departamento, estamos ahorita preparándonos para ir a desayunar y después de ahí vamos a irnos a un evento de la radio, pero estoy muy contento porque mi mamá está de visita. Gracias hijo, que estás contento. Eso, y aparte de eso, pues estamos bajando de peso, es muy importante, ¿no? Sí. Eso es todo. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de este medio, gracias por dejarnos entrar a cualquier parte de su mundo, de su casa, de su trabajo, de su teléfono celular, por este medio su amigo y servidor Raúl Bernal humildemente les desea muchas gracias y que sigan escuchando la que manda en Chicago, la ley 107.9, eso, con la bola por las tardes de 3 a 7, salud, adiós. Saludos, jefita. Adiós, hijo. Cuídense mucho, que Dios me la bendiga. No, 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 no.